A ver, me está diciendo que veo mucho lo de... Ayer me dijeron, Faraón Love Shady, que no sé quién es A ver, Faraón Love Shady Saramay ¿Qué es esto? Faraón Love Shady Game Over Fantasmay A ver Para el más falso de Argentina, de parte mía O sea, para mí, no Fantasmay, ya estás descansando en paz, fantasma Fantasma De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la gu... ¿Perdón? Parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas No entiendo la ropa que compran en las Malvinas Malvinas no mantienen en Perú que son cosas robas ¡Ah! No en las Islas Menos mal Yo pensé que en las Islas Malvinas Bueno, bueno, bueno Menos mal Falso como la Gucci en tu frente Parece China Y sin ideas por coquero Haciendo la versión 25 de bandolero Por coquero Y sin ideas por coquero Haciendo la versión 25 de bandolero Jefe del maleanteo Eres jefe fantasmeo Mejor vete a cantar bachata junto con Romeo ¿Por qué tenés colgado cosas tan raras? Antes estaba por decir Que tenía un colador Y después aparece con el coso ese Antistrés Mejor vete a cantar bachata junto con Romeo Y espera que esto fluya Te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas Ganteaste y tu mafia a ti te dio la espalda Este gil hasta en la cárcel de noche se puso falda Salamay se baja el pantil por caco Hablaste en la federal No eres un antisapo Ya todos saben colaboras con los pacos Ya todos saben que tú eres un boquetrapo Tú dices que soy... ¿Qué te escucha de fondo? ¡Ladrón! Como tipo barreando ahí de fondo ¡Hola, Pabel! Reina del tablero, peón Ajedrez, barras 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 Te botaron de tu barrio porque tú estás de maíz Me mandaste a amenazar por las redes, soy infeliz Acá en Perú también hay armas, no dejamos cicatriz De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maliante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maliante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Soy el dios de la versatilidad Híbrido Gang Music Amo mucho a Argentina Pero no respeto el fantasía Ahí no está diciendo loco Están saliendo palabras de su boca que no está diciendo Fíjense Híbrido Gang Music Ahí no dijo Híbrido Gang Amo mucho a Argentina Y ahí no dijo nada Argentina, pero no respeto al fantasma Ah, bueno, menos mal, menos mal, gracias Amo mucho a mi Perú Y ahí no tengo nada para decir P Pero tampoco respeto al fantasma Claro, Malvinas es como la salada Ay, 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 ay Ok, bueno, bueno Like Nos dejó calladitos, papá Sí Podría, sí Bueno, ok Ok, raro Pero amigos Ayer me spamero mucho esto Me acuerdo Me dijeron tipo Viste el farao Viste el farao Ok, bueno Y acá tocamos de ver Interesante Interesante, sí Mi opinión sobre el tema Sí Gente, anuncio importante Anuncio importante Para el chat Mañana, gente No, mañana No, no son los dos todavía Gente, el viernes El viernes Este viernes A las 10 de la noche Viernes 22 horas Vamos a estar haciendo El 100 viewers Dicen Finalmente Finalmente Con suscriptores De Discord Les cuento un poquito La dinámica Va a haber 3 familias Participando 3, 3 Las familias se conforman Por 4 suscriptores Es decir Ponele Suponete Trini quiere participar Bueno, Trini busca Otras 3 personas Que quieran participar Y se hacen Una familia Familia es el nombre Entre comillas Es grupo Es como Como Grupo como team Va a haber 3 familias Participando en el primer programa Después va a haber más Vamos a ver una primera edición Después a ver una segunda edición Una tercera, cuarta Pero en la primera edición Van a participar 3 familias Cada familia Entrada por 4 suscriptores Que tienen que estar en el Discord Para el día viernes No importa si no soy ARG No hay ningún problema No hay ningún problema Les cuento Las preguntas las vamos a pasar O sea, las tenemos armadas En un formulario de Google Yo ahora las voy a pasar al chat Este, gente Es el formulario De 100 argentinos dicen Les cuento por qué Les estoy mostrando esto Y cuál es la función De este formulario Con el formulario Ustedes Primero Completan sus datos ¿Qué día es? El viernes Este viernes a las 22 horas Argentina Acá por ejemplo ponen Link Bueno, VofeGP ¿Cuál es tu user de Twitch? Acá ponen VofeGP Esto es para que más o menos Sepamos quiénes son Tienen que ser subs Les cuento, les cuento Las familias de 100 argentinos dicen Acá van a ser familias Entre comillas De suscriptores Ahora, los argentinos Que van a responder Que van a responder las encuestas Los argentinos que van a ser encuestados Van a ser viewers O sea, van a ser todos ustedes Todos los del chat ¿Qué significa esto? En cierta parte Todos van a poder participar Tanto los suscriptores Como los viewers Porque los viewers van a ser Los que definan Las respuestas de las preguntas Y los suscriptores van a ser Los que participen Después en el programa Otra cosa Si yo soy sub Por ejemplo Franquito que está acá Ponle que Franquito quiere participar Y Franquito ¿Vos querés ver el formulario Y responder? Podés hacerlo No tienen que limitarse Solamente los viewers A responder el formulario A ver Si sos sub También sos viewer En parte Piense que yo soy sub Por ejemplo Y yo respondo acá No sé Streamer en Twitch español Bueno, yo pongo Voy a tirar uno cualquiera Que seguramente no va a decir nadie Pero pongo Ricky Edit Ponele Pongo Ricky Edit ¿No? A ver, yo digo Ricky Edit Y yo después cuando Si a mí me llega a salir esta pregunta Voy a decir Ricky Edit Porque seguramente Como yo lo puse Lo va a decir todo el mundo Capaz que no Capaz que yo soy el único Que pone Ricky Edit ¿Me entiendes? Capaz que la mayoría dice otro Entonces da lo mismo Que ustedes vean las preguntas Antes de que yo Marche Fer Estoy explicando justamente Por qué no hay ningún problema Que vean las preguntas antes Termino de la ofa y voy a Bueno, yo pongo una respuesta Bla, 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 bla Si yo después Juego, participo como sub Y sale esta pregunta Yo puedo responder esto Pero por ahí no Por ahí digo No, pará Capaz que solo yo digo eso Entonces ahí juega eso Digamos, juega a decir La palabra que yo dije O la que dijo otro Bueno, eso O sea que no hay ningún problema Que los subs respondan El formulario de acá ¿A qué? Bueno, ¿cómo va a ser El procedimiento? En el programa En el stream Que va a ser este viernes Van a participar Como les digo Tres familias Primero un duelo Que se va a hacer Un sorteo entre dos familias Las familias van a tener Un apellido inventado O sea, va a ser la familia tal Va a haber un duelo Entre una familia y otra Y la familia ganadora Va a participar Contra la otra familia Claro, los viewers Tienen que responder este formulario Los viewers responden Este formulario de acá Nada, para justamente Que estén las respuestas Computadas Al principio juegan La familia 1 y la 2 Y después la ganadora De la familia 1 y 2 Participa contra la familia 3 O sea, se va a mantener Como un programa De ser argentinos dicen Normal Ahora, la familia Por ejemplo Supongamos que 1 y 2 Ganan la 1 La 2 Por ahí podría llegar A participar en un futuro De vuelta Porque nada Si queda fuera del toque Podría participar de nuevo Esto igual yo lo voy a explicar Seguramente el viernes mismo Pero les quiero contar igual Vino que está el dinero rápido Que es como el Que juegan dos personas De cada familia Y tiene que hacer 200 puntos Para llegar a 50 mil pesos Bueno, el premio todavía No sé cuál va a ser Pero en vez de haber dos personas Va a haber una persona O sea, por cada dinero rápido Va a participar una sola persona De cada familia ¿Por qué? Porque es mucho más fácil De organizar bien El tema de los puntajes Y todo eso No, no, por eso no Por eso no Por eso no Va a ser uno solo Porque si hay dos El segundo va a haber seguramente Va a haber en el stream Y va a saber todas las preguntas Entonces no El dinero rápido Como les digo En vez de ser de dos personas Como un señor argentino dice normal Va a ser de uno solo Va a ser una persona Y en vez de llegar a 200 puntos Va a llegar a 100 puntos Eso gente Acá está el formulario Lo pueden responder Chill Ustedes Las familias Hay que La vamos a anunciar seguramente mañana Antes de que De que sea el mismo evento Los puntajes ¿Cómo van a ser? Bueno los puntajes Van a ser igual Igual que si los argentinos dicen Tipo nada Sumarse normal Digamos nosotros Los mods Y Rosy que va a ser Mi Mariano Se van a encargar De poner cuántas personas Respondieron cada cosa Eso se anota en una planilla Eso se anota En una cantidad En un quest Digamos la cantidad Se anota En el OBS Yo tengo una escena Y nosotros nos vamos a encargar De que aparezcan Los cositos Igual, igual, igual Después yo voy a tener acá El overlay Va a ser todo Tipo va a estar así Va a estar la respuesta acá Que se va a dar vuelta Todo Tipo estás pensando Todo, todo, todo El timer en el dinero rápido Va a haber un marcador Con las familias Tipo con los puntajes Finales de las familias Miren esto que tengo Para poner fondo Ahí para cuando arranque El programa Ahí va Ahí de fondito Ahí lo vamos bajando Y bueno Vamos a empezar a responder Va a haber un momento De tensión También donde se va a escuchar Seguramente un latido de corazón Algo ahí como medio tenso Va a haber cosas Va a haber cosas Va a haber si los argentinos cantan Hay una de si los argentinos cantan ¿No? Ah bueno eso también Eso también Mañana Cuando definamos las preguntas Yo voy a tener que agarrar Y voy a tener que Armarme como una pregunta Tipo Vieron que por ejemplo Hay uno que dice ¿Cómo es tu urso de Twitch? No Por eso es justo no Streamer en Twitch español Bueno Puedo armar yo como un texto Que diga Hay muchos streamers Hay muchas plataformas Pero hoy nos vamos a centrar En los de Twitch Le preguntamos a ser argentinos ¿Me entendés? Tipo Esa como introducción La puedo llegar a Lo puedo ir armando ¿Va a haber sólido y flácido? No sé No lo sé En lugar de flácido Nefasto me gustó Estuviste Nefasto ¡Suscríbete!